Es que me duele tanto esta distancia A veces quiero no darle importancia Es que si no estás aquí Ya no sé ni qué sentir Y me duele decir No sé si hay yo sin ti El verte así me duele bastante Me convencí, no siento distante Me arrepentí y creo que ya es tarde Hoy voy a salir A ver si yo me olvido de ti Y puedo borrar toda esa noche Que pasamos sin dormir Hoy voy a salir Pa' ver si yo me olvido de ti Pa' ver si puedo sentir con otra Lo que con vos no sentí Ey, teo Max Carra Y esta historia sigue En el boliche o en la discoteca Nena, perdóname, pero hoy Se peca buscando peces en el mar Se pesca, pero ninguna que se le parezca Y yo aquí buscándote otra vez Me fui desde Argentina hasta la isla San Andrés Te he buscado en mi cara y en ninguna te encontré Hoy voy a tomar hasta que olvide de tu nombre Desde que no estás No te invito a que me asombre Tu pelo, tus ojos, tus labios No le corresponden No le corresponden Hoy voy a salir Pa' ver si yo me olvido de ti Y puedo borrar toda esa noche Que pasamos sin dormir Hoy voy a salir Pa' ver si yo me olvido de ti Y puedo borrar toda esa noche Que pasamos sin dormir Me vi con cien y ningún asiento Que sea como tú Buscándote me hice un recorrido De norte a sur Me vi con cien y ningún asiento Que sea como tú Que sea como tú Hoy voy a salir A ver si yo me olvido de ti Y puedo borrar toda esa noche Que pasamos sin dormir Hoy voy a salir A ver si yo me olvido de ti Y no pude sentir con otra No Lo que vos me hiciste sentir Hey Maxcara Carraficio